¿Cuáles son las fortalezas del Grupo Inclam? Las fortalezas del Grupo Inclam actualmente las podemos centrar en varios grupos. El primero es la trayectoria profesional. El Grupo Inclam es un grupo que nació hace más de 30 años, que venimos desarrollando ingeniería del agua en varios países, además con una excelente acogida por parte de nuestros clientes y una calidad técnica que es una de nuestras bases del negocio. También, otra importante es la internacionalización. Inclam ya está presente en más de 30 países, donde tenemos oficina en más de 17 y donde venimos desarrollando proyectos de amplio espectro en el mundo del agua con bastante éxito. Otro de los puntos importantes, que yo creo que es una de las fortalezas más relevantes de Inclam, es la tecnología. Inclam nace desde el ámbito tecnológico y siempre hemos sido pioneros en el desarrollo de tecnología para el mundo del agua. Esta tecnología la hemos desarrollado en España, la hemos desarrollado en otros países y la hemos exportado y es una de nuestras bases y fortalezas más importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, el año 2018 para el grupo Inclam, la verdad que podemos catalogarlo como un año excelente en varios sentidos. El primero es que a nivel de facturación hemos conseguido llegar casi hasta los 80 millones de euros de facturación y además mejorando en un 6% el EBITDA de la compañía. También hay otro punto importante para el 2018 y es la contratación en distintos mercados que nos permite afrontar el 2019 con la cartera prácticamente completa y sin ningún estrés en el ámbito de contratación. Después hay otro punto que me gustaría incidir y es el grupo Inclam en distintos mercados y en distintos países donde desarrollamos nuestro trabajo, hemos entrado en distintos proyectos que son proyectos de gran envergadura con la nueva línea de ingeniería que se está llevando en los distintos mercados que son proyectos de asociación público-privada que creemos que es la línea de futuro de este tipo de mercados. Pues el próximo ejercicio tiene retos importantes, pero principalmente hay un reto que siempre es muy enriquecedor y muy atrayente que es la creación y consolidación de nuevos mercados, el desarrollar tu actividad en otros sitios, el desarrollar otro tipo de actividad, la diversificación técnica en otras actividades y lógicamente que eso revierta como resultados para la compañía. Hay un reto que es importantísimo en nuestro sector, el sector del agua tiene un reto tremendo a nivel mundial y es el conseguir que a la población le llegue el abastecimiento y el saneamiento necesario para tener salud y poder desarrollarse correctamente. Hay que tener en cuenta que este reto, que es un reto mundial, requiere de una inversión de varios billones de euros anuales para conseguir cubrir la brecha necesaria para el nivel de agua y saneamiento en las distintas comunidades. La sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa es un tema que ha entrado ya en todas las agendas de todas las empresas e incluso de todos los organismos. Nosotros desde el Grupo INCLAM llevamos más de 15 años preocupados por este tema, por el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa. En ese sentido es importante que las empresas tengan en cuenta qué es para ellos responsabilidad social o bien qué es para ellos sostenibilidad y nosotros tenemos o asumimos como propio la definición de las tres P, Profit, People and Planet. Al final una empresa es una empresa y su objetivo principal es dar beneficio, por tanto una empresa no puede ser sostenible si no genera beneficio. Después también está la parte de people, la parte de personas. En el ámbito de las personas aquí tendríamos que diferenciar y nosotros lo cubrimos bien, es tanto las personas que trabajan para la propia compañía, digamos el equipo que hacemos el Grupo INCLAM, como las personas a las que la actividad de la empresa impacta en los territorios. Nosotros por nuestra actividad impactamos muchísimo en la sociedad, impactamos muchísimo en la gente que está en las cuencas, en la gente que está en las ciudades, porque al final estamos gestionando el agua. Entonces nosotros dentro de todos nuestros proyectos siempre tenemos el criterio de sostenibilidad para que esos proyectos no sean flor de un día, sean realmente sostenibles y que realmente mejoren la vida de las personas a las que vamos a impactar. Y después está la parte de planet, la parte del territorio. Nosotros siempre hemos tenido un compromiso muy importante con el medio ambiente, lógicamente porque estamos en el mundo del agua y nuestro sector obliga, pero además hemos querido ir un poquito más allá. El Grupo INCLAM desde hace ya casi 10 años tomó la consideración de que nosotros no podíamos impactar en el ambiente. Entonces convertimos el grupo en un grupo carbono neutral, un grupo que su actividad no genera impacto en el ambiente a través de las emisiones de CO2. ¿Esto cómo lo hemos hecho y cómo lo hemos integrado dentro de la compañía? Lo hemos integrado a base de la creación de un bosque propio, que está aquí en España, que nosotros desarrollamos y nosotros mantenemos para que ese bosque sea capaz de reducir las emisiones de CO2 que nosotros en nuestra actividad generamos en el día a día. Bueno, y todo esto al final tiene que estar plasmado, porque no solo hay que hacerlo, sino que también hay que contarlo. Entonces este año, el 2018, hemos desarrollado nuestra memoria de responsabilidad social, que es una memoria basada en formatos estándares internacionales, y además nos hemos incorporado al Pacto de las Naciones Unidas como firmantes de ese pacto y como defensores de lo que él conlleva.